Máscara Que bailaba en el salón ¿Quién es esa mascarita? Que anoche bailé con ella Era la más pura y bella Que bailaba en el salón Dímelo niña, dímelo ya Si no te quitas el antifaz Tienes una enredadera en tu ventana Cada vez que paso y miro Se enreda el alma Tienes una enredadera en tu banco Cada vez que paso y miro Se me enreda el corazón Dímelo niña, dímelo ya Si no me quieres Me dejas ¿Quién es esa mascarita? Que anoche bailé con ella Era la más pura y bella Que bailaba en el salón Dímelo niña, dímelo ya Si no te quita El antifaz El antifaz El antifaz El antifaz El antifaz